Ay, ¿qué quiere decir? ¡Ale! ¡Es verdad que están haciendo todos juntos! ¡Hay muchos niños! ¡Fuu, qué recuerdo! ¡Qué niña! Por eso no hayas chica. ¡Aaah! No tenemos nada. ¿Visto? ¿La misma cara? Esperando a las tres... ¡Aquí estás esperando! ¡A las tres bellizas! ¡A las tres bellizas! ¿Verdad? Que van a cerrar ahora mismo. ¡Aquí está! ¡Vamos a ver! ¡A ti, a ti, a! ¡Ah, y yo! Pero se ve de memoria. Bueno, admira. ¡Pero sigue sabiendo de memoria! Venga, espérate. ¡Un, dos, tres! ¡Las tres bellizas! ¡Un, dos, tres! ¡Verdad qué risa! ¡Ay, por favor! ¡Vamos a contar un cuento! ¡Tres las noquitas vienen a escuchar! ¡Aunque sean muy traviesas! ¡Vamos sin chistar! ¡Y encima mejor nos castiga! ¡Y habrá mucho que contar! ¡Un, dos, tres! ¡Vendrá la bruja! ¡Tres las noquitas vienen a escuchar! ¡Sí! ¡Y se entiende! ¡Sin cantada! Lobos llenan los cerros y hadas Y hasta un búho que toma café Por favor, ¿qué recuerdos? Joder, anda que no se estaba bien en aquella caña Antes era la idea Ahora, un, dos, tres, si la dibujas Ahora, un, dos, camino Vente a la bruja Un, dos, tres, si la dibujas Un, dos, tres, si la dibujas O, tía, no me culieta O, tía, que recuerda